Estamos convencidos y por eso somos tan insistentes, ya sé que alguno diréis, insistentes, sois pesados. Bueno, yo lo dejo en insistentes, somos insistentes porque estamos convencidos de la importancia de preguntarse el porqué de las cosas, de la importancia de saber, de conocer, de la importancia de pensar en definitiva. Bueno, estamos convencidos y sabemos que si nosotros no pensamos, alguien va a pensar por nosotros. Estamos convencidos y sabemos que la curiosidad y el deseo de aprender es el motor del conocimiento y del desarrollo humano. Estamos convencidos y sabemos que el conocimiento y el saber nos hacen mejores personas, capaces de entender mejor el mundo y capaces de convivir y de respetar a los demás. Y esto es precisamente lo que intentamos diariamente los profesores y profesoras y esto es precisamente lo que queremos potenciar con este concurso. Y vosotros y vosotras lo habéis experimentado. Habéis experimentado que aprender no tiene porqué ser sinónimo de aburrimiento, que aprender puede ser entretenido, que dar respuestas a preguntas interesantes es interesante. Y habéis experimentado que también esto se puede hacer en grupo. Incluso es más que si se hace en grupo es mejor que si se hace uno solo, porque varias cabezas piensan más que una sola. Y es precisamente la relación con los demás donde o cuando vemos otras formas de pensar, otras formas de plantear las cosas, a veces mejores, a veces peores, pero que en definitiva a través del diálogo y a través del respeto y a través del trabajo en común se logran hacer muchas cosas, muchos proyectos. Bien. Y como muestra esto, pues aquí tenemos diferentes trabajos, diferentes proyectos. No están todos, no están todos, ha habido otros trabajos, ha habido otros proyectos interesantes, muy bien trabajados, pero al final pues hay que seleccionar, es lo que ocurre. Pero probablemente lo que sí os quiero comentar es que el jurado tuvo, pues eso, muchas dudas y estaba diciendo, joder, y es que este se va a quedar fuera y este es un proyecto también muy interesante. Pero al final es la realidad. Y lo que sí queremos es que hagáis extensivo esto a vuestros compañeros, a los que no han venido hoy, porque teóricamente no han tenido el premio, han tenido otro premio, el de trabajar en conjunto, el trabajar en grupo, el llevar adelante una actividad, que en definitiva ese es el mejor premio, y es el auténtico premio. Bien, pues vamos a comenzar. Yo ya he dicho muchas cosas, ya he hablado mucho, ya he sido pesado. Ahora os toca a vosotros y a vosotras comentarnos un poquitín, comentar a vuestros compañeros, compañeros y compañeras de vuestro centro y de otros centros, explicar un poquitín el trabajo que habéis realizado. Y vamos a empezar por el tercer premio del Centro Educativo San Mamés. Proyecto, ¿qué es eso de la fibra óptica que anuncian en la tele? Ese es el primer proyecto. Tenemos algunas dificultades, han traído aquí el proyecto, que lo han hecho. Igual lo explicáis en un momentito, ¿eh? Y luego vemos el vídeo. No lo vamos a hacer aquí porque esto no es un taller y tiene su engorro. Vean, subís aquí. Dice que queda en el rol. Esto no es un... Gracias.